El que está más viral en estos momentos en la República Dominicana Bad Bunny lo admira, le gusta su trabajo, lo que hace en redes Le gusta tanto que en una entrevista por la revista Vogue En los preparativos del Met Gala, Gabriela Él comenzó a hablar como Javis, también le tiró Para que estuviera en una de sus canciones de su nuevo álbum Pero además en el lanzamiento, en las historias de Bad Bunny ¿Quién apareció? Javis, bienvenido Ay, gracias por tú aceptarme aquí en la versión original Todo original como a mí me gusta Y sintiéndete a ti que tú me estás dando una linda entrevista Y que Dios te lo bendiga, dama ¿Que me bendiga el qué? Todo, tu perfil, todo Serpiente blanca como me gusta ¿Qué tiene característica la serpiente blanca? ¿Por qué tú le llamas así a Gabri? Sí, porque me gusta lo de ella por provocador Y se le ve que tiene veneno Y ese veneno de ella yo sé que me puede cambiar el destino Gabri, de verdad que yo me he curado demasiado contigo Desde que llegaste Todo esto es un personaje O en realidad 24 horas, 7 días a la semana Tú eres así No, en verdad yo soy real No es un personaje, todo es real, mi reina bella ¿Y cuánto tú te has buscado para que la gente entienda tu historia? Comienza así, de la nada, en las redes sociales Comenzaron a publicarte por tus ocurrencias Tú lo subías en tu perfil Y además yo hago las cosas para mí Y no sabía que yo tenía tanto gusto para gustarle a la gente Y en verdad yo me he sentido sorprendido Entonces él ha popularizado frases, consejos, situaciones Por ejemplo, una de tus frases que siempre se ha pegado Por ejemplo, di una Una de mis frases Para yo quedarme con las ganas, prefiero quedarme con la culpa Lo gasté, pero complacido ¿Eso fue lo primero que se hizo viral? Esa fue una de las primeras frases que yo tiré Pues yo siempre he tirado mi frase ¡Uy! ¡Uy! El primer El uy es eso porque cuando yo estoy en la discoteca yo me emociono ¡Ay! Y te da con decir eso ¡Exacto! ¡Y ya! El primer momento, Javis Cuando te contactaron del equipo de Bad Bunny ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio ese acercamiento? No, ellos vieron un video mío Él lo vio con sus amigos Y le gustó la frase mía Todos son santos cuando hablan de pecados ajenos ¡Ay! ¿Quién te llamó? El man y yo me llamó Y me dijo que si pudieran usar la frase Yo le dije que sí Hablamos y me quiere conocer Yo estoy encantada de conocerlo también O sea, tú vas para el concierto de Bad Bunny Claro, yo voy a ir ¿Ya te invitó? Vamos a ir contigo Y gracias a Dios, yo sé que con Dios delante Yo no sé qué tú vas a hacer Pero tú tienes que meternos a mí y a Gabi en ese equipo Vamos a ir juntos Es verdad Para allá Sí, vamos Pero yo quiero que me hables un poco de tu historia Para que la gente entienda Tú antes de saltar a la fama en redes sociales Tú ayudabas a tus padres en un negocio que ellos tienen En verdad, antes de yo ser famoso Yo trabajé en varios sitios Trabajaba en una inmobiliaria Después ayudaba a mi papá y a mi mamá Y ahí entró la cuarentena ¿Tú sabes? Y ahí tú comenzaste a hacer tus cositas en redes sociales Yo siempre he hecho mis videos en las redes Y siempre he bebido Y siempre he sido alegre Y soy del mundo mundano Del mundo del placer Oye, una joven Que sea muy buena Pero que le haya ido mal en el amor Que la acaben de votar ¿Qué tú les recomiendas? Pero ella siempre fue por la derecha La votaron por buena Porque hay hombres que no sopan eso Yo les recomiendo que sea mala Porque las buenas van para el cielo Y las malas nos llevan a uno que nos gusta Al paraíso Y si después el tipo está llamando y llamando ¿Se lo coge la llamada o no? No, que no se lo coja, que lo mortifiquen Porque las que saben dar el veneno son ellas Gaby, otra situación Hay una mujer que escribe a versión original Y nos dice que ella tiene un problema muy fuerte Y es que ella ama a dos hombres a la vez ¿Qué puede hacer ella? Ella lo que tiene que hacer es lo siguiente Saber jugar el juego del ajedrez ¿Cuál es? Y disfrutarlo los dos Ay, es verdad Eso es lo que tú recomiendas Claro, porque yo te voy a decir una cosa Nadie es dueño de nadie ¿Y tú tienes más de una? ¿A mí? Ajá, a ti mismo ¿Tú sabes que cuando uno tiene más de uno Uno se siente como con más Más motivado en todas las cosas? Ay, sí Pero a ti se te ve que tú eres venenosa también ¿Y tú crees que te digas tú una cosa? Mientras llegue el cierto Vamos a disfrutar del error Oh, tú ves Miren, hablemos de artistas Artistas que te distinguen Y que piden tu presencia en escenarios Antony Santos Recientemente te llamó Y dijo Yo lo quiero en la tarima Raulín también te distingue Cuéntame cómo se da la relación con Antony Santos Es que ellos también son del mundo del arcohidro Antony Santos Me trató muy bien Y ahí le gusta una frase mía Que él me dijo Dime la frase Porque ellos Los artistas son muy sentimentales ¿Cuál es la frase? Yo a nada me acostumbro Para que nada me haga falta Pero Antony y Raulín ¿Son del mundo del arcohidro? Todos los artistas Son del mundo del arcohidro Lo que pasa es que los colores Son diferentes ¿Y cuáles más artistas Forman parte? No, la mayoría de artistas Le gusta lo mío Porque en verdad Lo que yo digo Eso es real ¿Y de las mujeres chapeadoras ¿Qué tú piensas? No No se lo puedo decir chapeadora Porque es una mujer Y porque el problema es que El hombre que se deja chapear ¿Te han chapeado a ti? A mí A mí sí Y me ha encantado Porque ¿Tú quieres que te diga una cosa? Eso me enseña más De los trompezones Uno aprende ¿Y tú tienes más novia ahora? Me imagino No, ahora yo estoy La agenda mía está muy solicitada Está 24 a 7 Se han caído arriba Esa mujer Además me dicen Papi, tú sí estás bueno Pero tú sabes por qué ¿Por qué? Porque el dinero no es santo Por hacer milagros Ah, pero es que tú eres bonito también Tú eres buen mozo Hablemos de dinero Un poquito Hablemos de dinero Yo me puse A ver tu Instagram Y si yo calculo Cada promoción Que yo veo en tu Instagram Y los hosts De las discotecas Que tú cobras Tú te estás metiendo Un dinero feo Como dice La funda La funda Estoy buscando el peso Con Dios delante Y pronto ya Ya cómprate vehículo Sí, ya vienen Vienen unos apartamenticos Por ahí Señora Y hay cuarto Espérate Mensualmente 500 mil Más de 500 mil No, pero se hace algo Lo importante Es que se está produciendo Humilde siempre Humildemente ¿Qué fue lo primero Que tú compraste Cuando te cayeron Unos chelitos arriba? A mí No, yo me di mi gustico ¿Cuál? ¿Cuál fue ese gustico Que te diste? Esos gusticos Fueron un placer Para mí Como a mí me gusta Tú pagaste por amor A mí me gusta Pero tú también Tú también lo puedes hacer Y te vas a sentir Más complacida ¿Cómo te gustan? ¿Cómo tú buscas A una mujer? A mí Ajá Como Dios me la mande Y que me caiga bien Como Yulisa ¿Y cuál es Yulisa? ¿Como quién? Como Yulisa No ¿Cuál es Yulisa? Yulisa en verdad Es una buena mujer Pero Yulisa No me puedo quejar de ella Porque me ayudó En muchas cosas Ok Javis Pero es muy celosa Ese es el problema Ella era muy celosa Y tú querías vivir así Sin compromiso Y sin que te controle A mí no me gusta Que me controle Mira Volvemos Volvamos con Bad Bunny El negocio con Bad Bunny Tú le diste permiso Para que usara tu voz Ok Pero tú vas a recibir Algún beneficio Por las tocadas De ese tema O por ejemplo Si ese álbum En esa canción Se gana un Grammy Van a llamar a Javis También En verdad Mira que lo que pasa No todo Es el dinero Yo me siento orgulloso Porque él me llamó Y me dijo El Emanue ¿Puede usted la frase? Que si él la puede usar Yo le dije que sí Y me gustaría conocerlo Yo me siento agradecido Y no sé Eso como que Yo me sorprendí En verdad Yo no le esperaba Esto Pero en verdad Espero que a Bad Bunny Me le vaya bien Y yo sé que Dios Está con él En todo momento Y siempre vamos a seguir En la cima Como las estrellas Villando Un saludo para Bad Bunny Donde quiera que estés Así mismo Y otros artistas Se te han acercado ya De que mira Ahora yo también Quiero colaborar contigo ¿Eh? Se te han acercado Otro cantante ¿Qué? Otros artistas Se te han acercado Si se te han llamado Si te escriben Otros artistas Para que tú lo ayudes Igual que Bad Bunny Se me han acercado Muchos artistas Y muchos me quieren conocer ¿Y qué tú dices ahora? ¿Eres accesible? ¿O ya tú tienes tu aceitico? Porque saliste con Bad Bunny En la canción No, no, yo Todo lo contrario Yo me voy a ver A donde ellos Porque Hay que apoyarlo En todo momento Como Zion y Lennon Que te vi Haciendo una promoción Exacto Ok ¿Tú vas al cine? ¿Él va para el cine ya? Sí, señores Llegó ayer Y ya va para el cine Una película Chedi García Le gusta Teacher Mechi En la película nueva De Chedi García ¿Qué va a ser A tu personaje? ¿Javis? ¿O otro personaje Ya tú encarnándolo? Ay Mira cómo me mira Él Ay Dios Pero nada Aquí en versión original Todos somos originales ¿Tú no puedes hablar De la película? ¿De qué trata Tu personaje en la película? Yo ahora soy primo De Es una película Como Campesino Ok Pero eso va Eso va Después Más luego Eso va Después Que tú lo puedes decir Ok Cuidado No te metas Al medio todavía ¿Viste? Y la música Y la música Con Leo RD Ah Estoy muy agradecido De Leo RD Porque Leo Me mandó a buscar Y me quería conocer Y me dijo Yo tengo que hacerte Una canción a ti Y yo Ay Leo Ay Leo RD Por favor Me dice Sí Tú puedes Entonces ya ahora Tú te vas a dedicar Al mundo artístico En todo En general En todo Haciendo Todo tu humor A través de redes sociales Cantando Y también actor Sí A mí siempre me ha gustado Ser actor Y soy presentador También de artista Ya tú tienes otro tema También preparado ¿Eh? ¿Tienes otro tema musical? Claro Eso viene en camino Señora tú un álbum Que lo ha sacado Y ya que lo estoy en materia Quiero aprovechar Y mandarle un saludo A Jazmín Y a Chico Urbuti Que siempre me viste lindo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!